El soldado más condecorado de la historia de Estados Unidos es Odie Murphy. En 1942, Odie Murphy se unió al ejército americano falsificando su certificado de nacimiento. Así lo que demostraba es que tenía un año más de los que realmente tenían, que eran 17, y por tanto se podía incorporar al ejército. A pesar de que era de muy baja estatura, de unos 60 centímetros, se convirtió en el soldado de combate estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, ganando las 33 medallas disponibles. Durante una batalla, Murphy y su mejor amigo se encontraron con un grupo de ametralladoras alemanas. Los soldados alemanes fingieron rendirse, pero luego, en una maniobra a traición, mataron a su amigo. Como respuesta, Murphy eliminó por sí solo a todo el equipo enemigo y utilizó sus armas para neutralizar a todos los dos nidos de ametralladoras y un grupo de francotiradores en un radio de 100 metros. En otra batalla, se metió en un tanque M-10 en llamas y lo utilizó para aniquilar a todos los enemigos a la vista, escapando justo antes de que explotara. Escapando justo antes de que explotara. Era una especie de soldado de Call of Duty. Y todo esto lo hizo mientras padecía de malaria. Fue tan maravilloso lo que hizo durante la guerra, que hay una película llamada To Hell and Back, dedicada a retratar sus hazañas. Y él mismo interpretó al personaje principal, pero algunos de sus hechos fueron eliminados de la película precisamente porque eran demasiado increíbles para ser creídos por el público. A día de hoy, Audie Murphy sigue siendo el soldado más condecorado de la historia de Estados Unidos.